Hola amigos de YouTube, soy Gulen nuevamente con otro video tutorial. No había estado presente por algunos días subiendo videos, pero ahora estaré nuevamente con ustedes conociendo un poco de lo que es Windows 8 y sus nuevas características. Bueno, vamos a comenzar primeramente por conociéndonos lo que es la interfaz, todo esto que vemos aquí. Como podemos ver el botón de inicio que teníamos en esta parte de aquí ha desaparecido. Aunque se podría activar, estaría esto, ubicándose en la esquina izquierda abajo, nos saldrá el panel de inicio. Nos salen todos estos paneles divididos con nuestros programas, los básicos que trae por defecto y los demás programas y aplicaciones que nos trae. También el fondo, la interfaz que tiene. Estaré subiendo, los dividiré en tres capítulos. Subiré como cambiar esta parte de aquí, lo que es la interfaz. En realidad Windows 8 está más ordenado y completo. Que podemos acceder a inicio en nuestras carpetas personales también. En realidad todo está más ordenado, completo al crear. Por ejemplo, si creamos una nueva, si buscamos unos videos que tengamos, unas imágenes, que no habrá necesidad de estarle dando clic derecho a abrir com, como lo hacíamos antes. Sino que aquí arriba nos aparecen todas las posibilidades que podemos tener con él. Ya no estaremos haciendo esto, que si vamos a abrir com y elegir el reproductor que nosotros deseamos o nos gusta más elegir. Sino que pasa con un clic, aquí en la parte de arriba, abrir com y elegimos el programa predeterminado que nosotros deseamos. Podemos cambiar, no haciendo un clic lento y siguidamente lo que rápidamente podemos cambiar el nombre. Podemos eliminar desde aquí también, podemos crear accesos rápidos fáciles, podemos administrar, reproducirlos, tenemos para de un solo reproducir sin necesidad de doble clic. Y lo podemos cerrar aquí o simplemente arrastramos, bueno, eso no tiene la opción, pero otros programas, las otras aplicaciones sí lo tienen. Por ejemplo, podemos darle aquí, podemos ubicar en inicio, abrir, podemos abrir esto, vamos a esperar a que nos cargue. Bueno, en realidad no lo queríamos escuchar, pero ahí lo tenemos también, accedemos a nuestras aplicaciones, por ejemplo, archivos que tengamos guardados, lo que tengamos de utilidad y todo eso. En realidad Windows 8 viene más completo, nos trae un abridor en PDF, que anteriormente en Windows trae un nuevo reproductor de video. Bueno, bueno, en fin, tiene muchas posibilidades de lo que nosotros teníamos anteriormente, por ejemplo, vamos a ver esto. Bueno, este es el, sería uno de los nuevos interfaces que tiene el programa de video. Y para cerrarlo, como les decía anteriormente, nos ubicamos en la parte de arriba y arrastramos hasta la parte inferior y cerramos nuevamente. Tenemos, bueno, muchas posibilidades. Dejaré hasta aquí el tutorial para seguirles explicando cómo personalizar, poner el nombre, poner nuestra imagen, en fin, seguir personalizando lo que es nuestro Windows 8. En realidad, en realidad se los recomiendo, está muy completo, ordenado, hay más posibilidades que en Windows 7. Incluso hay quienes que dicen que el efecto aero desapareció de las ventanas, y sí, claro, desapareció. Pero la barra de abajo sigue transparente, como lo ven. Esto sí ya no es transparente, al pasarlo por los iconos vemos que ya no los podemos visualizar por la parte atrás, que los podíamos visualizar en Windows 7. Pero tenemos las mismas posibilidades también que en Windows 7, como ampliar nuestras ventanas, haciéndonos hasta arriba, o minimizarlas, haciéndolas a un lado, o hacia el otro lado, hacer ventanas plegables. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya gustado, cualquier duda, pregunta o comentario, suscríbanse, yo dejaré un link de una página de Facebook que tengo, que son para, bueno, es una página de publicidad, en realidad para hacer rótulos y todo eso, cualquier duda que ustedes tengan pueden preguntar ahí. Bueno, espero que comenten y suscríbanse.